Música Cerámica El Clan, ubicado en las calles Sucre, entre Independencia y Colón, atendida por su propietaria, señora Ángela Vázquez, que ejerce su artesanía en objeto de cerámica desde hace 10 años, aprendiendo esta labor en la ciudad de Cuenca. Bueno, la verdad es que yo me fui mucho a Chacuenca y allá la mayoría de los trabajos son en lo que es el arte de la cerámica. Y yo empecé trabajando en un local y ahí fui aprendiendo lo que es la elaboración y de ahí me gustó y continué con mi trabajo. ¿Cuántos años ya lleva en este trabajo? Que es muy bonito porque usted vemos trabajos de pintura y escultura que llama la atención. Yo comencé en este trabajo desde hace 10 años atrás. Sí, ahí fui poco a poco perfeccionándome en todo lo que es la decoración y desde ahí estoy en este trabajo. Doña Ángela, casada y madre de dos hijos, gracias a este trabajo le ha servido para el sustento diario de su hogar. Bueno, yo soy pasajeña y me fui por razones de trabajo y estudio a Cuenca, entonces vivía ya 8 años y ya pues me regresé a mi tierra. Tengo mis niños pequeños, una nenita de 7 meses y el varoncito de 4 años. ¿Mi esposo? Mi esposo trabaja aparte. ¿Soy usted la que es la dura de la casa? Claro, yo soy la dura. Bueno, para la fabricación utilizamos un material que se llama barbotina, es un lodo en líquido que viene. ¿Lo compran? Sí, eso lo compramos y eso me viene a mí por Canecas desde Cuenca y desde ahí eso va un proceso acá en lo que son moldes y ahí sale la pieza ya. Luego de eso la pieza tiene que, lleva un proceso también, va al horno y de ahí ya sale así en cerámica, ya dura ya para trabajar. Aquí, vuelta, lo que yo enseño es todo lo que es decoración, pigmentaciones, técnicas de pintura, aquí les enseño todo lo que es decoración. Trabajo con unas pinturas que son propias para cerámica, me vienen de Cuenca, así mismo les enseño ojos, todo lo que es para pinturas. Además, lo que ella aprendió lo transmite a otras personas sin ocultar secretos para que sus confecciones al horno y pintado sean de lo mejor. Para que yo aquí dicto curso, les enseño todo lo que es pintura, técnicas, como ya había dicho, les enseño todo, todo desde cero hasta que salgan aprendiendo como la maestra. Sí, no soy egoísta, yo les enseño todas las técnicas que conozco para que ellas también tengan un oficio con el que puedan también ayudarse y solventarse en su familia, en su casa. Estas bellas artesanías motivan para que su local sea visitado y adquieran a precios económicos, llevando bonitos recuerdos. Invito a toda la ciudadanía, niños, a partir de los ocho años en adelante, para que vengan a aprender un arte, un oficio, el que les puede dar muchos frutos también. Yo soy una persona muy amiguera con todas las personas, con todos los alumnos que vienen. Yo les enseño todo, sin ocultarles nada, hacer todo para que ellos puedan también servirse de lo que es el arte de la cerámica. Gracias por ver el video.